¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Nada, que he quedado hoy martes por la mañana para desayunar con unas vaquitas. ¡Vaquitas! ¿Qué pasó, perras? Mira, mira. Estas van mordiendo todo el día, masticando un poco. Esa que se está lamiendo. Ya me gustaría mi lame, pero bueno. Mira, está comiendo. ¿Qué pasó? ¿Bien o qué? ¿O no? Eh. Mira, muy buenas comedoras serán, pero educadas no. No, además te miran con una cara de poco hospitalarias. ¡Egoita! Y por ahí atrás viene otra. ¡Epa! ¡Y la segunda vaca! ¡Coño! ¡Hasta luego, eh! Estoy sudando la gota gorda. Madre mía, que no me queda nada en las piernas de estos días. Bueno, el polo ya me lo decía, me decía... Descanse un mes. No, exacto, me decía. Actividad muy exigente. Ocho días de recuperación. Claro, el día siguiente le volví a meter. Entonces, pues bueno, ahora lo estoy notando aquí. Pican las piernas, pica todo. Vamos un poco para arriba o qué? Vamos para arriba. ¿Pero cómo vas a decir que estás sudando si vas con manga recorta? No, no, pero sudando no, por fuera, por dentro, por dentro. Venga, vamos a sudar por dentro la gota gorda. Bueno, esto ya está hecho, ¿eh? Hombre... Hecho, hecho, ¿no? Mira, a ver, enfocar bien, ¿eh? ¿Veis arriba del todo donde no se ve porque hay niebla y arriba hay un cartel? Sí. Pues ahí, pues un poco más arriba... Es donde vamos. Ahí vamos nosotros. Y llevamos ya 15, ¿no? Kilometrillos de subida. 15 kilometrillos de subida. Bueno, ni kilometrillos ni subida. Kilometrazos de puertaco. De puertaco, hostia. Y ahora, pues eso, nos queda ir subiendo un poco más, ¿cómo lo ves? Bien, ¿eh? El San Juan me dijo, ¿tú qué quieres hacer mañana? ¿Ya no? Y digo, a ver... Llanito. Llanito, pero también, un poquito de subida no pasa nada. Joder. Pues un poquito de subida. Estos son unas pistas de esquí que se llaman Pordalconta, que ya hemos venido muchas veces a esquiar. Y hoy nieve poca, pero... ¡Uh! Bueno, igual llegamos arriba y hay nieve, ¿eh? Puede ser. Podría ser, podría ser. Con la misma que está. Ya llevamos unos 21 kilometrillos. Mira tú. ¡Guau! Cómo sube. ¡Uh! Y cómo sube. Y esto es de las cosas más frustrantes que te pueden pasar. Llegas a una fuente vacío y miras y dices, agua sin garantía sanitaria. Y dices, me cago en la puta, bebo. Pero claro, ves esto y dices, igual mejor no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ojo! Sí, sí. Hemos dormido en un sofá cama que luego os enseñaremos que te pones y hace... Y eso que no hemos hecho. Evidentemente no hemos hecho, ¿no? No, no, no. Yo, mira, durmiendo, es el subconsciente. De repente hago... ¡Pup! Y digo... ¡Uep! Espera, que he tocado culo aquí. Bueno, ¿no te has dado cuenta? No. Eso es que estaba muy cansada. Pues mira, ya estamos aquí arriba. Ha sido... Ha sido duro. De cabeza también, ¿eh? Porque como tenemos ahí entre curro, cosas de la novia... Bueno, aún digo la novia, ¿no? La ex y tal. Pues las subiditas cuestan más que las bajadas. Sí. Pero hemos llegado bien. Hemos llegado bien. Pim, pam, pim, pam. Ratitos un poquito más jodidos. 32 kilómetros de puerto, puerto, puerto. De puerto, puerto, sí. Un puertaco bonico, bonico. Sí, sí. No sé exactamente el desnivel que hemos subido. Alto. Pero... Para arriba, para arriba. Pero mucho. Mira, me creo de que aquí estamos en 2200 y que en Solzón estábamos en 500 o 600. Pues mira, nos hemos pegado en 30 kilómetros un buen desnivel. 1600, 1500. Sí, sí, sí. Y esto de aquí es el Port del Conta, que son las pistas de esquí donde familiarmente mi padre y mi madre venían, donde mi hermana venía más de pequeña, luego más de mayor también viniste. Y, ¿cuál fue la última vez que viniste aquí? Pues mira, la última vez que vine hará ocho años y la última vez que vine fue la vez que hacía cuatro días que había muerto nuestra madre y nos llevamos a nuestro padre aquí a que se despejara y tal. A desconectar a tal. Y el segundo día de estar aquí esquiando me partí la rodilla. De no dormir, de estrés psicológico, de comer mal. Entonces, claro, vine aquí y era como, venga, vamos a bajar y a darlo todo. De esa época no hacíamos deporte. No, no hacíamos deporte. Entonces, claro, no teníamos el cuerpo tan preparado. Y a la primera de cambio se me cruzó un niño y lo quise esquivar para no llevármelo por delante. Frené así muy de golpe. Entonces, claro, se clavaron los esquís, pero el cuerpo siguió dando la vuelta y fue. Hizo ¡clac! Y me acuerdo perfectamente porque me acuerdo que me senté y dije, hostia, mierda, me he hecho daño. Un dolor. Ahí todo se movía. Digo, guay, tío. Sí, sí. Heavy. A mí, por lo que me dijo, claro, yo iba detrás de ella y dijo, muy baja la hija. Sí, sí. Y qué bien baja porque ella había esquiado muy bien de más pequeñita. Y yo iba detrás ahí con el eslo diciendo, hostia, la sigo, la sigo y tal. Y de repente, por el movimiento y por lo que me dijo, pensé, yo me había roto el cruzado. Claro, por eso. Buah, chaval, se ha roto el cruzado. Pero en cambio te dije, hostia, ¿y no te ha hecho mucho daño? Me dijiste no. Y dije, bueno, a ver si... Y cuando se levantó y dijo, tanto daño, uff, y luego bajé para aquí, vino el de la capilla. Sí, sí. Y nada, ya me bajó y mira, me acuerdo que cuando entré en la enfermería, había uno que se había partido la tibia, que le salía por delante. Y pensé, y pensé, ay, qué suerte que tienes, que al menos a ti externamente se ve todo entero. Entonces pensé, bueno, pues tampoco... Mira, yo cuando yo me partí el medio jugando a fútbol, me pasó exactamente lo mismo, que claro, yo había visto lo típico que salía un día en el periódico, que veías un tío con la pierna, uff, y con el desto, ¿no? Sí, sí. Y eso es la típica cosa que de pequeño a mí me había traumado mucho. Hostia, sí. Y cuando yo me lo hice, era en una jugada, salto de cabeza, un tío le ganó la posición del tío, el tío llega más tarde, salta, y al caer yo clavo la rodilla, él la clava aquí, y me la gira, y tal. Y el clac que escuché, el dolor que escuché, y como había caído, que sabía que había apoyado y que la pierna se me había ido entera para el lado, estaba aún chillando en el suelo, y no me atrevía a mirar, porque pensaba, me habrá salido por delante. Guau, 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 tendré la pierna rota, y juro que pensaba, y cuando miré y vi que la pierna estaba enfocando hacia, dije, bueno, bueno, y luego sí, sí, estaba roto, pero bueno. Sí, sí, pues nada, y luego los seis meses o no sé cuánto, recuperación y tal. Es curioso porque los dos nos hemos, es la misma, es la pierna izquierda. La misma lesión, de la misma rodilla, de la misma pierna. Y aparte, cuando me lo hice yo, no hacía ocho años, que no hacía... Mira, cuando tú lo hiciste tú... Es que era como, me acuerdo... Sí, había algo que era como cinco años. No, creo que hacía justo cinco años que yo me lo había hecho o que yo me había recuperado. Sí, alguna cosa sí. Pero bueno, mira, aquí estamos los dos, tú, dándole la bici. Y, mira, así no pasará nada. Ay, mujer, mira, ha salido el sol y todo, ¿eh? Sí, sí. Estábamos aquí, que estábamos en la penumbra, y ha sido sacar la mierda y ha salido el sol. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora vuelve la nube, así que mejor vamos para abajo. Venga, vamos para abajo. Que ahora vamos a patir frío. De bajar a mucho frío. Sí, y lo bueno es que nos está esperando María Rosa y Llorens y nuestro padre a comer. Esto, Jordi Barri, no veas el vídeo, ¿eh? No. Yo ayer subí el vídeo de cómo no engordar después de adelgazar y... No, vamos bien. Venga, vamos allá. Venga, tira, tira. No hace falta mirar que esté muy enfocado. ¡Oh, tío! Bien, estás iluminado, San Juan. Hemos cerrado la persiana porque hemos pegado una buena siesta. Oye, iba a grabar más. Mira, como no hemos grabado despedida... No. ¿Y si ya grabaremos más mañana? Sí. Sí, sí. ¿Has dormido bien? Sí. Que no me raje mañana. Y que no me raje yo.